Se viene Brasil por ese que a la izquierda avanza, se lo habilitan a Vinicius ¡Gol! Lo buscaron, entre líneas el pase a la espalda de Seguvan Wittner Llegó el número 20, agarró los galones ante la baja de Neymar Y como hacen el Real Madrid, quiere todas, encara en todas Va el 20, baile Vinny, baile, en salida Gran pase acá de Richarlison Hay que ver la posición en la que parte justamente Vinicius Para mí, muy habilitado Se mete y sin ningún tipo de apuro la clava contra un palo Nada para hacer para Sommer Pasa a ganar Brasil en 64 y medio Y acá lo que decíamos, las jugadas colectivas de Brasil Que son exquisitas realmente Recibió por el sector izquierdo de la ofensiva Vinicius Que después se fue metiendo lentamente Hacia el área para meterse Para meterse la pelota también Al arco, pierna derecha Al remate del número 20 Para abrir el marcador Y para ahora sí Poner en ventaja Brasil 1 a 0 sobre Suiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!